Bueno, voy a intentar enseñaros en Blogger cómo eliminar un blog y cómo hacer una copia de seguridad y llevarlo a otro blog. Para poder eliminar un blog, nos iríamos a Configuración y aquí tenemos en el apartado de Otros, estas opciones. Aquí tenéis la opción de eliminar el blog, imaginaos que estáis trasteando o probando cualquier cosa, y tenéis las opciones de hacer copia de seguridad del contenido e importar contenido. Entonces, bueno, fijaros, yo voy a hacer la copia de seguridad del blog, luego lo voy a eliminar, voy a crear otro blog y voy a importar el contenido, a ver si lo conseguimos, ¿no? Entonces, primero voy a hacer una copia de seguridad, voy a pinchar aquí, fijaros que incluye entradas, páginas y comentarios. Voy a dar Guardar en tu ordenador y lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio en una carpeta llamada Copia, por ejemplo. ¿Vale? Copia, blog. Lo meto aquí dentro y fijaros que me va a guardar un fichero XML, el nombre que yo le quiera poner, etc. ¿Vale? Y supuestamente ya estaría, ahí lo tengo, ¿vale? Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Eliminar el blog. Se llama Blog de prueba de educación. Voy a pinchar Eliminar el blog y lo voy a eliminar. Bueno, aquí tengo la opción de descargar el blog y a descargarlo también. ¿Vale? Fijaros que realmente me ha hecho lo mismo, es decir, exportar el blog es lo mismo que hacer una copia de seguridad casi completa. ¿Vale? Bueno. Ya que lo he descargado, voy a eliminarlo por completo. ¿Vale? Bueno, ahora fijaros que ya no tendría este blog. Voy a crear un nuevo blog. Entonces pincho aquí. Imaginaos que quiero un nuevo blog con otra cuenta o lo que sea. Nuevo blog. Voy a llamar copia2. Voy a llamar copia2. Está disponible. Copia segunda. Así me deja. Esta está disponible. Le pongo, pues, el que yo quiera. Pues este. Voy a crear blog. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Importar lo que tenía en el anterior blog. Pues para eso, me voy a ir a configuración. Me voy a ir a otros. Que es lo mismo que había hecho. Y aquí sí tengo la opción de importar el contenido. ¿Lo veis aquí? En importar contenido le voy a pinchar. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, como esto no es un robot, le pincho aquí. Publico automáticamente todas las entradas y voy a importar del ordenador. Pincho. Ahora tengo que coger el fichero que había hecho la copia de seguridad previamente. Entonces, siempre se ha llamado copia, ¿no? Aquí está. Copia blog. Aquí tengo el fichero. ¿Lo veis? ¿Vale? Te haría abrir. Vamos a ver si funciona correctamente. Y fijaros que automáticamente tengo todas las entradas que tenía el anterior blog. ¿Lo veis? Y también las páginas. ¿Veis? Voy a ver el blog. Bueno, aquí el tema es distinto. Pero la idea es que... La idea es que las entradas y demás están conseguidas. ¿Vale? ¿Lo veis? Y las páginas también. ¿Bien? Bueno, pues espero que os haya servido eliminar un blog e intentar hacer una copia de seguridad y luego importarla en otro blog. Hasta luego.